hola gente youtube sean bienvenidos nuevamente a mi canal sean bienvenidos a este nuevo vídeo a este nuevo tutorial después de mucho tiempo sin haber subido ningún vídeo este polvo de vueltas y porque no tenía internet si había cortado un par de meses el proveedor que tenía internet ahora puse un internet mejor de 4 megas algo así bueno la cosa es que ahora ya vuelvo a subir un tutorial cada dos semanas y nada en este caso te voy a enseñar el nuevo el nuevo diseño del correo gmail sí para para pc sí y nada vamos a la página muy bien perfecto este es el correo el diseño el principal que tenía google sí bueno ahora lo rediseño entonces para esto vamos a la florquita acá la parte derecha donde dice configuración y creamos acá donde dice pruebas nuevo gmail bien una vez ya cargada la página nos da una una nota diciendo acá y haz clic aquí si quieres habilitar las notificaciones de escritorio para gmail bueno ahí ustedes si lo quieren habilitar siempre y cuando estén conectado a internet le va a llevar una notificación que le llegó un nuevo correo sí bien por ejemplo han cambiado muchas cosas en el nuevo gmail por ejemplo acá en el motor en el botón redactar cambiaron este botón citó pero para mandar un correo electrónico es lo mismo si podemos mandar archivo podemos mandar fotos vídeos y cualquier cosa sí después también añadieron acá por ejemplo el calendario google keeps y tareas y para que la mayoría de la gente que use el nuevo gmail no se vaya tan rápido de la plataforma entonces para hacer recordar todo bien y demás tenemos el calendario y el google keep y o las tareas si se te olvidó algo por ejemplo acá tenés tareas y listo y lo anotas hoy un calendario necesita recordar una fecha específica si pues recordar la calle entonces simplemente lo va a recordar si con el calendario después me gustó el nuevo diseño acá por el tema acá de las el menú de opciones que está acá en la izquierda es el mismo que aparecía en el diseño anterior pero es más se ve más mucho más destacados y con un entorno más claro sí y tiene más categorías por ejemplo podemos cada categoría y podemos está social está las notificaciones foros o proporciones y tenemos más opciones bueno ahí donde están los chat los correos de spam la papelera y demás que estaba bueno está bueno sí a mí por lo menos me gusta esta parte sí y bueno también es un diseño más minimalista así es como youtube un diseño design y los botones más redondeados y demás que están muy buenos sí y por ejemplo qué sé yo nos mandan un bueno acá mi hermano me mandó un correo sí por ejemplo podemos ver este no sé no en vez de abrir el correo completo directamente abrimos las fotos y por ejemplo en vez de así y clic en el correo completo hacemos clic en la foto y ya sabemos de qué correo y ahí lo podemos imprimir y demás también me gustó el hecho de que podemos este estas opciones que están acá de al lado de cada correo por ejemplo podemos archivar lo podemos eliminarlo directamente o podemos marcarlo como no leído sí o podemos posponer que se yo lo leo te va a dar un correo y no tenés tiempo para leerlo y lo pospone que se yo no sé lo leo hoy hoy más tarde domingo a las seis de la tarde y el correo te va a notificar que tenés que tenés un correo a las seis de la tarde o mañana a las mañana luna a las ocho de la mañana así y no sé si me explico bien pero que sí y nada eso está muy bueno si todas las realmente google se pasó sí con las nuevas con esta nueva versión de de gmail bueno y más adelante van a van a poner más las cosas y demás y nada me pareció me estuvo muy buena sí y nada tiene que aprovecharlo porque está muy bueno para el tema de abril correo hoy estás acá las barras de tareas o el calendario que para que utilicemos más seguido el google si el gmail que así que nada gente espero que le haya gustado este pequeño tutorial y nada perdón por la voz si ves que estuve tomado de la garganta este por evitar los goles de argentina y demás pero lástima que quedamos eliminados y nada perdón por la voz espero que les haya gustado si el tutorial mil disculpas y no he subido contenido durante tres meses no tenía problemas de internet y ahora puse un nuevo un internet mejor si cuatro migas algo así y nada gente cualquier duda cualquier consulta me dejo en los comentarios un abrazo y éxito para todos chau